Símbolo absoluto de la gestión independiente en el rock nacional, el Indio Solari llega por primera vez con sus fundamentalistas del aire acondicionado a Mendoza, al autódromo de San Martín. Ha pasado el viento sonda días atrás y nos contaban que después de ese tremendo calor que trae el sonda, se viene un frío importante. ¿Parece frío importante? ¿Qué tiene previsto el Indio Solari? El calor de su música. Cerca de una treintena de canciones seguramente estarán aquí a partir de las nueve y media de la noche del día sábado. Hay que decir que las puertas se van a abrir para que ingrese la gente aquí en el autódromo de San Martín. Alrededor de las tres y media, cuatro de la tarde, hay mucha gente que desde días anteriores está acampando en los campings que fueron especialmente pensados para albergar a toda la gente que sigue a Indio por todo el país. Indio Solari en más de una oportunidad en alguna entrevista ha dicho esto de que él a veces no puede creer que sean tantos. Bueno, son tantos y son más. Aquí gente de seguridad nos ha confirmado que ya al menos son 100.000 las personas que se esperan. Todo el calor del Indio Solari acá en Mendoza el sábado, fundamentalistas del aire acondicionado. Somos chicos de Chaco, venimos a ver el Indio, o sea, hace rato veníamos planeando llegar, digamos, encajar acá con toda la gente, la garpa. Porque vemos mucha gente, muchos documentales, fundamentales de YouTube, de gente que se viene en Suma y se ha armado una previa, digamos, lo que era ser nemonia previa al recital. ¿Viniste de dónde? De Resistencia de Chaco. Salí domingo a las 10 de la mañana y llegué ayer, miércoles, a las 7 de la tarde. ¿Cuántos kilómetros? 1.600 kilómetros de moto. Mucho, mucha ruta, 600 kilómetros por día, vamos a ver lo que hacía. Y bueno, y de noche descansaba en cualquier lado, en ruta, en camping o donde podía, en una plaza. Y dormía y ya de vuelta a la ruta a las 7 de la mañana, más o menos. De punta a punta de la Argentina llegan los devotos del hombre que convoca 50, 70, 100, 150.000 personas. Paso Jesús María, La Plata, Junín, Tandil, Salta y Sábado, todo para Mendoza. La verdad que es un fenómeno como siempre sucede cuando el indio actúa. La verdad es que estamos con un nivel de ocupación muy importante en la provincia de Mendoza, lo que se denomina capacidad completa, todos los hoteles llenos, todos los 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, los campings, todo tipo de alojamiento en la provincia de Mendoza con mucho movimiento, con los vuelos llenos, con gran ocupación en los micros de línea de muchas provincias de la provincia de Mendoza y seguramente a partir de hoy vamos a tener un movimiento de autos muy grande porque estamos esperando 70.000 arribos a la provincia de Mendoza. Se juntan, se encuentran, la música los une en lo que será a los ojos del artista un horizonte conmovedor. Nosotros somos de San Clemente del Tuyú, nos vinimos a dedo los cuatro también, en pareja de dos. ¿Cómo fue eso de a dedo? ¿Quién los levantó? ¿Fue fácil? Y al principio no, fuimos de San Clemente a Dolores, nos llevó el padre de un amigo y después se hizo eterna la espera hasta que una señora nos llevó a Dolores y después una serie de camiones y autos, sí, entre cuatro vehículos nos han traído hasta acá. Los campings son testigos de una previa sin igual, previa de un show que para muchos será histórico, por obvias razones artísticas y porque éste parece ser el show de mayor convocatoria en la historia del Indio Solario. De González Chávez somos, interior de Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo llegaron? Vinimos en la camionetita que nos trajo. ¿Cuántos? Cuatro, vinimos, 1300 kilómetros cuando vinimos. Porque uno no puede entender, lógicamente, por qué a un chico de 8 años, a uno de 25, a un adulto de 50, le gusta la misma canción y eso lo entiende cada uno, personalmente. ¿Qué es lo mejor adentro? Es lo mejor adentro, sí, adentro. ¿Cómo vivís vos en el show? ¿Qué es lo mejor? Escuchar las canciones, escuchar las canciones y compartirla con la gente, que es como una familia. ¿El Jijiji? El Jijiji es el poco más grande del universo. ¿Cómo dijo? El poco más grande del universo. Exactamente, y repite otro, ¿cómo dijo? El poco más grande del universo. Que les quede claro, va a temblar Mendoza. ¡No, no, 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 no!